Hola, soy Carlos Baltasar Galloso, San Marquino, hoy director de la Institución Educativa 5095 Julio Ramón Ribeiro del Callao. Quiero enviar un afectuoso saludo para mi querida Facultad de Educación en este 75 aniversario, en la persona del decano, el doctor Miguel Inga Arias, del cuerpo docente, el personal administrativo, el personal de mantenimiento, entre quienes conservo muchos buenos y buenas amigos, amigas, a los estudiantes que a pesar de las dificultades y la situación siguen adelante en su formación, a los egresados, mis compañeros, compañeras que hemos pasado por las aulas sanmarquinas de nuestra querida Facultad y estoy seguro que esta institución logrará afrontar los retos tan grandes que se vienen. ¡Feliz aniversario, Facultad de Educación de San Marcos!